Yo soy Juan González, tengo 30 años, soy de Bogotá, soy egresado de Contaduría Pública aquí en la Universidad Externada de Colombia, soy promoción 2014, tengo ya 10 años de experiencia, realicé mi práctica en una compañía multinacional que se llama Nivol Brands de Colombia, ahí inicié como practicante en el equipo de cuentas por pagar y he desarrollado mi experiencia profesional en distintos roles hasta llegar a donde estoy en este momento como gerente del área de cartera. Pasé por contabilidad, tesorería durante más o menos 7 años donde tome unas actividades y unos roles regionales de consolidación de reportes como flujo de caja, proyectos de alianzas con entidades financieras y hace más o menos 5 meses estoy tomando el rol de cartera con un equipo más o menos de 5 personas. Mi enfoque a nivel profesional es poder tomar un rol regional, poder tomar una gerencia financiera regional como director de Global Business Services para esta multinacional para la que estoy trabajando. Tuve dentro de mi experiencia profesional también un acercamiento a auditoría, no la continué pero digamos que fue parte de mi crecimiento profesional conocer un área diferente que me aportó todo también para decidir hacia donde quería enfocar mi carrera profesional. Llevo como les decía diez años de desarrollo profesional en la gran entidad donde estoy trabajando actualmente. Y... 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 Y...